Con una inversión superior de 185 mil pesos, Janet Graciela González Tostado, diputada federal por el quinto distrito con cabecera en San Martín Texmelucan, inauguró este fin de semana un centro recreativo conformado por juegos infantiles y el enrejado del lugar ubicado en la entrada de la Colonia Solidaridad. En este evento se contó con la presencia del director de participación y atención ciudadana, Eduardo García Márquez, quien reconoció que ahora cientos de niños procedentes de estas colonias, así como del Arenal, podrán disfrutar de estos juegos, además de que se contará con la participación de los vecinos de ambas colonias, principalmente del señor Jorge Cedillo, para que su cuidado sea permanente, así como de la comuna texmelucense, para que sea protegido. González Tostado indicó que desde la desgracia ocurrida el pasado 19 de diciembre de 2010, esta parte fue arrasada por el fuego, donde hubo un compromiso con los ciudadanos para poder volver a instalar los juegos que estaban anteriormente, pues esta colonia también padeció la inundación que se registró el pasado 25 de junio. Todo esto se perdió, se quemó y nos quedamos realmente muy mal, el puente se acabó, tuvieron que volverlo a hacer y bueno pues hubo un compromiso entonces con los ciudadanos de aquí de la Colonia Solidaridad para poder volver a instalar esos juegos que estaban. Asimismo la diputada federal enfatizó a los adultos presentes que la finalidad de crear el parque infantil no es exclusivamente entretener al niño y que pase un rato jugando, sino que existen otras funciones que desarrollen como la socialización y el compañerismo del niño al tener que interactuar con otros para que algunos juegos funcionen. Detalló que se colocaron bancas para que puedan ir las familias completas a divertir junto con sus hijos y más adelante se continuará acondicionando este lugar para beneficio de los usuarios. Informo para puntual Delia Reyes.